Ribera del Duero. Es la denominación de origen a la que se acogen viñedos localizados en Castilla y León, dentro de la franja de la cuenca del río Duero. Tiene unos 115 kilómetros de longitud y está situada en las provincias de Soria, Burgos, Segovia y Valladolid. Comienza aproximadamente por el este en San Esteban de Gormaz y se extiende por el oeste hasta Quintanilla de Onésimo, Valladolid. En esta ocasión nos centramos en la provincia de Burgos. Viajamos hasta el sur, en concreto, para conocer Altos del Enebro, un proyecto nacido de las inquietudes de Rodrigo González, burgalés de nacimiento y ribereño de nuevas raíces tras la creación de su proyecto, Altos del Enebro. Aventura que comenzó en el 2007 cuando plantó la primera viña en la localidad de La Horra, pero tras las inquietudes de Rodrigo que le llevaron a descubrir en 2009 su sitio, un lugar singular en tierras del municipio de Pardilla. Terrenos a más de mil metros de altura en suelos atípicos de la denominación de origen Ribera del Duero, de los que Rodrigo consiguió sacar partido no sólo para crear sus mejores caldos, sino también de mantener y recuperar terrenos de calidad que estaban llegando al olvido. Y así González continuó escribiendo los capítulos de un libro aún sin terminar, pero con nuevas etapas como ahora, con la reciente construcción de la propia bodega de Altos del Enebro, hogar donde ahora Rodrigo cocina sus caldos y hasta donde nos acercamos para conocer mucho más sobre este proyecto. Y ahora aquí en interior, en bodega, nos encontramos en el Alto de Milagros, este término conocido así. Nos han abierto sus puertas, Altos del Enebro, y me encuentro con Rodrigo. Muy buenas. Hola, muy buenas María. Rodrigo González, de esta bodega, creador también de este proyecto. Antes de hablar de los vinos de la bodega, vamos a hablar también un poco de la historia, porque tenemos muchas bodegas en la Ribera del Duero y cada una ha comenzado con una historia, una historia familiar. Y también para conocer nuestro producto y dónde nos encontramos, vamos a conocer también un poquito más a fondo quién eres tú y qué inquietudes tuviste para continuar y comenzar este proyecto. Bueno, pues Altos del Enebro es un proyecto mío personal, es un proyecto muy meditado de mucho tiempo. Yo no soy aquí de Ribera, sino que llegué a Ribera en el 2007, más o menos. Venía de trabajar en otros países, en otras denominaciones. Y bueno, pues yo creo que tenía la mentería un poco abierta hacia unos vinos frescos y unos vinos buscando un poco algo que en ese momento igual no se estaba haciendo. Tenía mi idea. Yo en ese momento no hacía vino, sino que mi idea era tener un viñedo. O sea, tenía la ilusión desde pequeñito de tener una viña. O sea, mi familia es del norte de Burgos y ahí no existía la viña, pero porque no se tenía desde pequeño esa inquietud. Y bueno, empecé a trabajar aquí en una bodega. Monté un proyecto con... Me eligieron para llevar un proyecto. Estuve seis años llevando la parte técnica y demás cosas. Y durante ese tiempo pues encontré, no digo que descubrí, porque eso ya estaba descubierto, ¿no? Pero encontré un término que la viña yo creo que se estaba más o menos perdiendo. Ese relevo generacional, como en otros sitios, no existía. Mucha gente se había ido a Madrid, se estaba en la Michelin. No tiene esa inquietud porque en estas zonas altas, ya rozando los mil metros, pues la producción es más escasa, está más limitado con el agua. Y en esas zonas, pues ese relevo nos estaba llevando. Y bueno, pues yo llegué y conseguí situarme un poco en algunas zonas privilegiadas y tal. Y es donde empecé todo el proyecto, que es ahora Altos del Enebro. Es donde todos los vinos pues tienen ese carácter, aparte de no solo la altura de lo que es el proyecto, sino el tipo de suelo. Son suelos muy ferrujinosos, muchos hierros, hílices, micas. Mantienen unos niveles de caliza, pero no son unos niveles de caliza como que te puede dar un páramoso, son niveles más bien bajos. Háblanos, si ponemos una línea del tiempo, más o menos en fechas. También sé que en la primera viña estuviste en La Horra, en esa localidad. Háblanos de fechas, ¿cómo fue ese paso del tiempo? Bueno, pues al principio yo tenía muy claro que quería venir a Ribera del Duero. Había barajado otros proyectos en otras denominaciones y en otros sitios. Y vi que Ribera del Duero tenía una oportunidad. O sea, que era privilegiado lo que se estaba haciendo en Ribera y la proyección que tenía pues iba a ser muy buena. Bodegas había y yo creo que era Ribera antes y a día de hoy necesita proyectos que vengan con garra, con carácter y que tengan ganas de hacer algo bonito dentro de lo que nos puede dar Ribera del Duero. Entonces, pues contacté con un amigo que se asesora aquí en la zona de Ribera, bastante importante, y me dijo pues mira, en La Horra es una buena zona y tal. Y bueno, pues cosas del destino, pues una señora, pues su padre tenía unas viñas viejas y tal, que estaban fatal, la verdad que estaban muy mal. Y bueno, pues no tenía mucha experiencia en miñedo y tal, y bueno, pues decidí comprarle lo que es la herencia y la explotación, eran dos hectáreas y media, casi tres hectáreas. Y bueno, intenté recuperarlas, hay cosas que no se pueden recuperar, y bueno, luego sí que las arrancas y las volví a plantar. Y mantengo a día de hoy, mantengo, no todas, porque quité alguna parcela, cogí otras y tal, pero a día de hoy tengo con la última plantación sobre unas tres hectáreas, más o menos, tres con dos o algo así. Uno de los términos para mí es de los más importantes de La Horra y bueno, pues la verdad que son... Es otro carácter, de lo que estamos acostumbrados aquí en el proyecto de Altos del Enebro, pero la golosidad, la nariz y tal, mantiene muy claro el carácter de La Horra. Se fue el germen ya aquí en La Ribera, y después, ¿qué te llevó a tener ese término precisamente del Enebro? Pues realmente un día con un amigo me llama y me dice, oye mira, que quiero que vengas a ver una viña vieja de un señor y tal. Y bueno, pues cosas del destino, que llegas a una parcela que era alucinante, mil metros de altura, un balcón en la ribera donde se vea toda la ribera al fondo. Se ve toda la zona de Roa, toda la zona de La Horra, al fondo está también Aranda, pertenece a la cuenca del Riaza y de repente nada, es como un balcón, es una cosa preciosa. Y digo, ostras, que de repente parece que como que mis pies echaban raíces ahí, y dije, esto es lo que yo estaba soñando y con lo que yo quería. Y bueno, pues hablé con el propietario de esa parcela y de las que eran colindantes, y me las vendieron, tuve esa suerte. Adentro de ellas había también alguna viña vieja ya, y bueno, pues es lo que ahora mismo llamo finca de la herradura, que para mí es el viñedo por excelencia, y el viñedo más importante de Altos del Enebro de mi proyecto. Vamos a hablar ya de los vinos, ¿qué tipo de variedad tenemos? Tenemos Altos del Enebro, cuéntanos un poco qué las diferencian también a cada una de ellas. Tenemos más vinos, pero los tres principales son Altos del Enebro Tomás González, Altos del Enebro Crianza Tinto Fino, y Altos del Enebro Finca La Herradura. Altos del Enebro Tomás González es un poco en honor a mi padre y a mi niño también, y es un vino muy fresco, zonas no llegan a estar a mil metros, sino son esos viños que están en la heladera, viños un poquito más jóvenes, que le dan mucha frescura y mucha intensidad aromática al vino, tiene mucha fruta, y luego le mantengo cinco meses en barrica, de roble francés y americano, depende un poco de los años, y luego tiene pases de hormigón. El málico lo hacemos en hormigón, y luego una vez que sale de barrica, le mantengo también otras dos o tres meses mientras se estabiliza en hormigón también. Luego ya botella y el tiempo que hay a la mesa. Luego tenemos Altos del Enebro, y a este yo sí que son tres términos dentro del pueblo de Pardilla, y ya están entre los 995 y los 980, o sea, rozando los mil metros. 15 meses en barrica, todo roble francés, un poquito americano, depende de cosechas, depende de qué cosechas es más cálida, es más atlántica, a veces buscas ese toque de boca que le falta, o qué tal, ¿no? Y son 15 meses en barrica. Y luego tenemos finca de la herradura, que es un vino que viene de esta famosa finca que hemos hablado antes, y es donde ya buscamos la excelencia. Es una finca de cinco hectáreas y media casi, y donde no toda la finca se les elabora, sino una parte, una parte que es un poquito más vieja, otra parte que se selecciona, y siempre todos los años esa selección que se hace se repite, por el tipo de suelo, clon y todo. O sea, no es el típico clon que se plantó en su día, porque era, vas al vivero y mandame un tempranillo, no, sería una selección masal, que se injertó, y bueno, es un trabajo, un desarrollo importante. O sea, que es una finca que va a dar mucho calor en el futuro, y los vinos ya se están viendo, los que siempre están mejor puntuados, y los que, pues, como la excelencia, ¿no? Con finca de la herradura. ¿Por qué? Cuéntanos, porque al final, en la denominación nuestra Ribera del Duero, tenemos una gran variedad de bodegas, una gran variedad de vinos, y todas ellas necesitamos pequeñas pinceladas que diferencien nuestros caldos. En tu caso, son básicamente también la zona, ¿no? Entiendo, no es tan común que haya tanta altura, también en la tierra, cuéntanos el suelo y todas esas detalles. A ver, yo creo que para empezar a hablar de esto, tenemos que hablar que los vinos de Ribera del Duero, obstante que hay un éxito internacional, nacional, pues, que está ahí en la mesa, ¿no? Que se está viendo. Todas las bodegas hacen un buen vino. Partiendo de esa premisa, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer buen vino, ¿vale? Pero lo que más nos tiene que marcar es nuestra propia identidad. Entonces, no es lo mismo una bodega que esté en Moradillo, no es lo mismo una bodega que esté en zonas de Valladolid, no es lo mismo que esté en el norte de Burgos, en Gumiel, no es lo mismo que esté aquí en la zona de Milagros, Pardilla, ¿no? Entonces, cada bodega tiene que dar lo que realmente lleva en su ADN. Es esa tierra, ese suelo, esa altura, esa forma de fermentar, esa forma de hacer la crianza en barrica, esa forma de estabilizar los vinos, todo ese cómputo es lo que te va a hacer que tu bodega tenga tu nombre, pero que también tenga tus apellidos, que para mí es lo más importante. Vino bueno lo podemos hacer todas las bodegas, de hecho lo estamos haciendo todas las bodegas de Ribera, pero que marque tu carácter, eso es lo más importante. ¿Qué caracteriza? Háblanos por qué la altura, en este caso, le da diferencia al vino, para aquellos que no seamos expertos de la enología. Bueno, a mí me da, a mí lo que me da es un carácter de equilibrio con la acidez, al final. Las zonas altas, pues por el intercambio climático que hay, pues de frío, calor y ese viento que ya corre de por sí, hasta los días menos ventosos, pues ya como se mueve el viento, te da sanidad, ese viento, ese aire, y luego el equilibrio entre la acidez y la maduración, un grupo métrico, que es el azúcar. Entonces, ese equilibrio te da el punto de cuando tú vas a vendimiar, puedes vendimiar con una gradación alcohólica un poquito menor y luego con una acidez que está más equilibrada. ¿Y en el caso del suelo, qué nos aporta a la hora de probar los vinos? Para mí es finura, es elegancia, finura, no son vinos pastosos, duros, que a veces cansan, sino que son vinos finos, elegantes, sutiles, donde la acidez, que a veces parece que en ciertas denominaciones, en otros sitios, como está demasiado afilada, aquí no, o sea, tienes acidez, pero no te molesta, está muy bien integrada y se integra muy bien. Por eso, los vinos que hablábamos antes de la horra están genial, porque tenemos, hacemos buen vino también, y estamos en las zonas también un poco más altas dentro de la horra, pero aquí en estas zonas es el equilibrio entre la acidez, la maduración y la finura, aparte de un toque mineral que no lo encuentras en ningún sitio de ribera, que son esas micas que hay y, bueno, da un carácter que no tiene nada que ver. Defínenos lo de las micas. La mica es un mineral que está, de hecho, aquí en Fuente Nebro, había antiguamente una fábrica de micas que se extraía la mica, pues para hacer aparatos y tal, y no es que tú vayas pisando micas todo el rato, pero sí que ves la mica como está disuelta, como está integrada en los sueldes patos y te da un carácter que no te lo encuentras en toda la ribera. Entonces, yo cuando empecé mi proyecto buscaba eso, buscaba algo que sea diferenciador, no que sea, mis vinos son, yo sé que son buenos, la gente le gusta, nunca te voy a decir, mi vino es el mejor, no, mi vino tiene su propio carácter, su identidad y son vinos que están, que marcan su personalidad, al final, que para mí es lo más importante, no es, como hemos dicho antes, todas las bodegas hacen vinos, no es que puedan, sino es que hacen vinos ya realmente buenos, pero que tenga tu ADN y tu propia personalidad, eso es lo que más. ¿Dónde podemos encontrar todas estas ofertas de vinos de Altos de Neuro? Pues cada vez el abanico va siendo más grande, poquita a poco vamos yendo a, estamos entrando a las bibliotecas, a la distribución a nivel nacional, cada vez estamos habiendo más distribución y ya hemos empezado con el tema de la exportación, ya tenemos varios países a nivel europeo y se va pasando el charco en América y la verdad que poquito a poco, pues en ciertas, como te he dicho, en ciertas bibliotecas, aquí en Bodega también vendemos, vendemos a través de la web y otras webs también. Recuérdanos la web si quieres para que todos aquellos que puedan ojal... www.altosdelenebro.es También la bodega recientemente, aquí en Milagros, ¿cuántos años? Cuéntanos este nuevo proyecto, ¿no? Porque comenzaste uno a un proyecto, de la ahorra a otro, ahora aquí en Milagros... La verdad que, pues esto ha sido un reto enorme, porque en el 2018 planteé... Bueno, yo venía de estar alquilado en el 2015 en una bodega, aquí arriba también, en Milagros, en el CEI, donde el ayuntamiento me brindó la posibilidad de alquilar una nave, donde pues yo empecé a hacer mis vinos, mis pinitos y empecé a sacar mis primeros... Ya venía de alquilado en otra bodega también, en los primeros dos años, pero bueno, al final estaba... Cuando estás en tu casa es distinto que estar alquilado, al final, ¿no? Y bueno, pues empecé allí y vi que el proyecto, la gente lo quería, los vinos gustaban, cada vez había más demanda y en el 2018 decidí, pues, empezar a tirar unas líneas en un papel y bueno, pues empecé a crear presupuestos, intentar materializar lo que es un proyecto, ¿no? Hablé con ingenieros, arquitectos, tal tal, y ya decidí dónde quería hacerlo y fue aquí en el Alto Milagros y decidí hacerlo, al final. Y en el 2019, en septiembre, fue cuando empecé a hacer el primer movimiento de tierras y bueno, luego, pues ya todo el mundo desconocido, apareció el bicho, el COVID, ¿no? Y en el 2000... en marzo del 2020, pues, la bodega estaba a la mitad, a medio hacer. Entonces, claro, toda la coyuntura ya había cambiado, pues, fue un reto. Fue un reto llegar a septiembre del 2020, poder tener la bodega y poder llenarla, llenarla. Pues, la incertidumbre que había era enorme. Cosecha 2020 fue muy buena, de producción y de calidad también. La bodega la pude llenar entera. Empezamos ya las primeras elaboraciones y vi que... Y lo que me he dado cuenta es que todos los vinos antes estaban bien elaborados, pero esto de tener un espacio propio donde tú tienes tus barricas, no tienes que estar moviendo, no interactúan con otro... No depende de las barricas y los vinos de cómo esté la bodega en cada momento, porque hay veces que tienes que embotellar y tenías que embotellar... Entonces, ahora no, ahora no. Cada cosa tenía su espacio, una sala de embotellado, una sala de barricas, una sala de botellero, una sala de elaboración, una sala de catas... O sea, está todo muy bien organizado. Antes era, pues, una nave donde hacías todo, ¿no? Entonces, ahora eso... Esa comodidad lo estoy viendo en que los vinos, pues, han mejorado. Si ya estaban bien antes, que a la gente le estaba gustando, pues, ahora cada vez estamos teniendo más éxito. Prueba de ello es que este año nos han dado el premio a la revista del suplemento Periódico del País como una de las mejores bodegas, ¿no? Un reconocimiento que yo nunca voy a decir que sea la mejor bodega, pero sí que viene bien este reconocimiento que, pues, que al final te ayuda, ¿no? El día que te lo comunican, pues, no sé, te saltan las lágrimas de milagro, pero después de todo lo que veníamos arrastrando, 2020, el COVID, bajada, bueno, todo el 21 y tal, y de repente que te digan, oye, mira, que es que te vamos a reconocer todo tu mérito y tu trabajo, pues, al final esto es una inyección de energía positiva muy grande. Vasos poquito a poco, pero que se han conseguido, ahora ya los caldos se cocinan en casa, como diría yo. Eso es. Miras hacia atrás, echamos la mirada hacia atrás, estás orgulloso, ¿qué son los recuerdos con los que más cariño tienes hasta ahora? Pues, pues, me acuerdo mucho, pues, mira, los fines de semana cuando empezaba, pues, a podarme viña, las primeras botellas que yo iba bajo el brazo con algún distribuidor, algún cliente y algún amigo, pues, las presentaba con todo mi cariño, críticas buenas y malas, que siempre ha habido, y me acuerdo mucho de las buenas, pero también me acuerdo de las malas, y me acuerdo mucho, pues, de los primeros vinos que abrimos en familia, pues, esos momentos de ir en vendimia que siempre guardabas un día, no el día que estás vendimiendo con toda la infraestructura de la gente, sino uno de los días guardabas para que o bien tus niños o las familiares vinieran a estar ese día a almorzar y coger dos uvas, simplemente, ¿no? Y la verdad que son recuerdos muy bonitos, y a día de hoy son diarios ya los recuerdos, venimos aquí a la bodega, cogemos unos cuartos y nos los comemos, unas chuletillas, abrimos unas botellas de vino y siempre hay, en la bodega hay fiesta. Sí que es algo que es muy familiar, al final, o sea, es yo, mi mujer, los niños, mis padres, mis suegros, mis cuñados, mi hermana, todos, amigos también, ¿no? Y venimos a la bodega y nos lo pasamos bien y disfrutamos, ¿no? Es como un punto de, y creo que va a ir a más, porque poquito a poco nos falta un poco, me falta rematar lo que es la bodega, la parte noble un poco y tal, pero creo que será un sitio de reunión que está, la bodega está entre Burgos, que es donde yo vivo, y Madrid, que vive mucha de mi familia, ¿no? Entonces estamos ahí en el punto medio donde es el sitio de reunión. Exactamente iba a ir yo ahí, ya hemos hablado de esos recuerdos del pasado y ahora, de cara a futuro, ¿qué capítulos vamos a seguir escribiendo de este libro? Pues yo, al final, el capítulo más importante es que los vinos se reconozcan a nivel nacional e internacional, que es un camino de, un proyecto de vida, al final, y yo empecé, pues, cuando tenía 25 años, como quien dice, y el día que me jubile a los 65, pues, el proyecto seguirá, espero que siga, vamos, claro, por supuesto, pero que, y se mantenga en el tiempo, ¿no? Y que los vinos sigan ahí, que la gente disfrute, que toda la gente que abra una carta de vino y vea a Altos del Enebro que sepa que es un valor seguro, eso es lo que quieres al final, o sea, el futuro es ese, es seguir haciendo lo mismo, mejorando, intentando buscar la excelencia siempre y dando a nuestros clientes, pues, lo que mejor sabemos, sabemos dar de mí mismo, ¿no? Al final, es un producto que, además, son caldos que tú cocinas con todo el cariño y todo el trabajo que van a acabar en la mesa de muchas personas, quizás, como has dicho, en un entorno familiar, ¿no? Sí. ¿Qué se van a encontrar todas aquellas personas que tengan una botella de Altos del Enebro? Pues, felicidad, porque al final esa es, no solamente es el fruto de la uva, sino es el fruto de una ilusión mía de toda la vida, o sea, yo desde pequeñito he querido tener mi viña y hacer mi vino, eso lo tenía muy claro desde pequeño, y es el resultado, o sea, yo no concibo el sacar una botella que esté, pues que dude eso, o sea, el vino que sale, habrá más o menos botellas, pero lo que sale es perfecto, o sea, lo que se embotella en un Altos del Enebro Tomás González, lo que se embotella en un Altos del Enebro Tinto Fino Crianza, y lo que se embotella Finca La Herradura, es fruto de esa cosecha, de ese conjunto de parcela o de parcelas, y de un trabajo de viñedo en ecológico, fermentaciones espontáneas, y un trabajo muy mimado y muy cuidado de aquí, dentro de la bodega. O sea, es algo que son como mis niños que se van de casa, ¿no? Pues no quieres que se vayan mal, en malas condiciones, y cuando la gente lo abra, va a haber felicidad de algo que está muy bien hecho. Bueno, Rodrigo, nada más que contarte, nos vamos a dar a nosotros un paseo también por la bodega, a disfrutarlo, y bueno, pues vamos a brindarlo, que por muchas buenas experiencias, y que tengamos muchos Altos del Enebro. Muchísimas gracias a vosotros por venir a la bodega y por esta entrevistada maravillosa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.